Música Hey hey como estan gente de youtube Mr. Maner aqui repostando un nuevo video Para ustedes Y bueno desde hace varios dias que me han estado pidiendo Que haga un gameplay De Amy Estrella Y Sonic Bateador Y bueno Pues en este video vamos a ver ese gameplay Y ademas Les voy a mostrar mi rostro Estan listos? Estan listos para ver la belleza Mas maravillosa Jamas vista en su vida Listos? En 3, 2, 1 Boom No se esperaban tanta belleza Lo se Soy perfecto En internet hay muchos momentos epicos Considero que este es uno de Pero antes que nada no olviden suscribirse Darle a la campanita y luego al like Para mas videos con mi rostro hermoso Esculpido por dioses Ya se que no lo es Solo no lo digan No lo digan No lo digan Ok No Se que soy horrible Lo se Tengo que vivir con eso Pero bueno Aqui estoy No les habia mostrado mi rostro Porque lamentablemente Esta ridícula webcam Que acabo de comprar Ha estado fallando bastante Ha estado fallando bastante De repente se congela Asi que si se congela Durante el gameplay No me conten por favor Bueno vamos a ver Nos queda Podemos pagar para hacer otra misión Para poder conseguir A Sonic De los deportes Al Sonic bateador Ok Vamos a utilizar a Amy Ya que lo acabamos de desbloquear Bueno lo acabo de desbloquear Justo ahora Y bueno Pues para ustedes Este debe ser como que El ultimo dia Asi que aprovechen Este debe ser el ultimo dia Para ustedes Vamos a ver Vamos a ver Cuales son las habilidades Dice Un objeto que lanzas Un boost Y Tornados Ok Bueno es para detener al enemigo Como todos los demas Vamos a probar a Amy Y del deporte Vamos a tratar de quedar En primer lugar Mientras Conseguimos el reto Que no recuerdo que es No se cual es el reto Pero vamos a tratar de hacerlo Vamos contra Amy Contra Knuckles Y contra Tails Vamos Uy que bonita se ve Que bonita se ve Oigan Tienes razón Oh Esperen Esperen Que no juego con teclado Es que estoy jugando En la computadora Asi que perdonenme Si mis primeros Mis primeras carreras Son horribles Porque Jugar en computadora Es muy difícil Y juego en la computadora Porque tiene Muchisima mejor calidad Para ustedes Calidad de audio Calidad de gráficos Entonces Mejor ¿No? No se Lo siento Lo siento Amy Persona de la vida Eso estaba muy cerca Ya se voy a usar Sus habilidades La pelotita La pelotita la ha esquivado Knuckles Pero le he dado Un batnik Al batnik De la pelicula Turbo Turbo Oh ¿Vieron ese turbo? Era como que ponía Una plataforma Enfrente Y me daba A ver No Perdón Ah son las plataformas Son plataformas de baseball Gol Alguien cayó Ok Voy a tratar de utilizar Más las habilidades Para ustedes Aunque pierda Pero porque ustedes Lo piden Bueno vamos a ver Cuanto nos da Vamos a ver Cuanto nos da Al recoger Nuestro premio A ver si ya podemos Desbloquear a Sonic Del deportista Sonic deportista Tenemos puntos de Amy Muy bien Uy Un poquitito más Nos falta otra carrera Para desbloquear a Sonic Desbloquear a Sonic deportista Y vamos a mostrar Todas las habilidades De Sonic deportista Vamos a hacer otra carrera Sin problema Podemos ganarla No pasa nada Vamos Y Tails Nos va a dar más puntos Por si acaso Por si no conseguimos En la carrera que sigue Podemos utilizar a Tails Vamos Venga Venga Vamos contra Sonic Contra Baby Sonic Contra Chaos Y contra Blaze No uso el teclado Venga Es que estoy tan acostumbrado A usar el teclado En la computadora Que Es difícil para mi No se cual es la misión No me fijé No me he fijado Uy No se cual es Pero voy a intentar Dar lo mejor Si das lo mejor Te ganas todas las misiones No importa que Cuidado Ay no 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 Es que Estamos jugando en niveles muy Niveles muy altos Ok Bueno mi misión va a ser No se Conseguir anillos Conseguirlo todo Vamos a utilizar estos Muy bien Cuidado 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 Bola de boliche Digo bola de De baseball Como confundo una bola de boliche Con una de baseball Bola de baseball Bola de baseball Digo Tornados Cuidado 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 Vamos a toda la velocidad Toda la velocidad Toda la velocidad Oh ganamos Pero no se si cumplí el objetivo Lo habremos cumplido Oh creo que si Queda terminar con 40 anillos Creo que era el objetivo Si Terminar con 40 anillos Era el objetivo Vamos Sonic Vamos Sonic Vamos Sonic Por favor Sonic Por favor Si Si Lo logramos Sonic Bateador O golpeador Bateador Verdad Y Amy estrella El equipo deportivo De baseball Ya lo tenemos Así que Vamos a Aprobar todas sus habilidades Ya se que ustedes Ya lo vieron Porque ya pasó Como una semana Ya es el último día Y a ustedes dicen Wow pero Mr. Matter Ya lo vimos Queremos que juegue Sonic Freedom Universe No 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 voy a jugar Sonic Freedom Universe Todavía Ya se que esta Shadig Ya la fusión Ya se que esta Pero me voy a esperar A que el creador Ponga A que el creador Ponga a Naso De la animación Para que este Completito Shadig vs Naso En Sonic Freedom Universe ¿A poco no? Bueno aquí tenemos A Sonic Sonic Golpeador Sonic Golpeador Ya lo tenemos aquí Son los mismos Movimientos que Amy La pelota El boost Con las plataformas Y tenemos Bueno en vez De los tornados Tenemos bolas de hielo Así que Va a ser exactamente Lo mismo que Amy Y vamos a probarla Digo a probarla Venga a con todo Vamos a darle con todo No queremos ni perder No queremos perder No queremos Quedar Ni en segundo lugar Nuestro objetivo Es utilizar Tres ítems Por lo menos En esta pelea En esta carrera Esta pelea Ya no se ni lo que estoy diciendo A ver Ya esta Ahí va uno Ay no La pelotita La pelotita La he lanzado Ya la he lanzado Otra vez Es que Se esta volviendo loco Esta volviendo loco Sonic por que no Sonic no me hace caso El hielo Aún no tenemos el boost No tenemos el boost No se porque Porque vamos en primer lugar Por eso no tenemos el boost Vamos en primer lugar No Perdónenme la vida ¿Por qué no tenemos el boost? Queremos mostrar el boost Bueno tenemos un escudo Vamos a mostrar el boost En otra partida Supongo yo Oye No Tres no Tres no Tres no No Bueno Quedamos en segundo No esta nada mal Venga 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 Con todo Con todo Ahora si Con todo Ahora si Porque la vez pasada Dije con todo Uff 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 No No he saltado No salto Utilizamos la Pelo Utilice la La bola Solamente para que Ustedes lo vieran Plataforma Ahí esta la bola De picos De hielo Pero es que no ha salido El boost No sale el boost Necesito estar en el ultimo lugar Para que salga el boost Y no queremos estar en el ultimo lugar Porque somos los mejores Pi pa pa Pu Para para Pu Vamos a utilizar la plataforma Es nuestro objetivo Ay Y vamos a poner una Cosa de estas Tenemos el escudito otra vez No nos ha tocado el boost Lo siento amigos No nos ha tocado el boost Somos demasiado buenos para el boost Que puedo decir No hay otra explicación Vamos allá Vamos allá Vamos Que pasa con los jugadores Uy Uy Yo quería Yo no quería esquivar Pero vida No nos sale el boost No nos sale el boost Pero es el mismo que No nos sale el boost Porque somos los mejores Siempre estamos en primer lugar Así que no nos quieren dar el boost Bueno Vamos a ver nuestro premio Y luego vamos a las cartas Para mejorar A nuestros personajes Completamente Para finalizar el video Ok Parece que los vamos a poder Personalizar Digo mejorar un nivel más Vamos ahora a ver Si podemos mejorarlos Podemos mejorarlos Muy bien Mil anillos para Sonic Y mil anillos para Amy Vamos a jugar Una última carrera Una última carrera Con Amy Ok Se me hace Se me hace muy extraño No ver a No ver a otras Amys No ver a otros Sonics Allá está Allá está Precisamente Ya se me había hecho raro Que no Que no veía más Que no veía más Sonics Y más Amys Ahora no tenemos Ningún objetivo Solo estamos corriendo Para ver Quién es el mejor Oh, 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 oh Pero que ha pasado Oh, no, no, no Por favor Oye, el boost de Amy Es muy bueno Uy Y el de Sonic Igual Porque es el mismo Pero wow Aquí está Me encanta Uy, uy Uy Quería saltar No esquivar Porque Amy No me hace caso Escudito No puedo ver Es que no veo La flecha De mi mouse Órale Wow Eso sí que ha sido suerte Abajito No, 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 no No, no Yo mismo caí En mi propia torpa Pero ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Y eso Ha sido suficiente Para mí Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video Desde así Por favor denle like Compártanlo Suscríbanse Y bueno En el próximo video Voy a Subir un video De Super Sonic 3D World La tercera parte Así que no se lo pierdan También voy a mostrar Mi rostro por primera vez En ese juego En esa serie Y Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Y hasta luego